Música Juan Hernández, agente de la policía municipal solo para dar a conocer acerca de un incidente que sucedió el día de hoy en el interior del parque de Centroamérica nosotros fuimos requeridos por vía radio en auxilio de unos compañeros que tenían a una persona que había agredido físicamente a un vendedor y de igual manera estaba insultando a los transeúntes que estaban en el lugar a la persona nos ha dicho lugar, pues efectivamente la persona estaba en un estado alterado, gritando se le intentó hablar para que se redujera el orden, pero no quiso, agredió a un compañero y de ahí es donde se desglosa el incidente, ya que se procedió a la detención al procedimiento de ingrietarlo a él, pero es producto de un llamado que nos hicieron a nosotros para auxiliar a un vendedor, ya que dicha persona estaba en aparente estado o sea, estaba bajo efectos de alguna sustancia, entonces se procedió a detener y posteriormente fue entregado a agentes de la Policía Nacional Civil ¿La persona que usted menciona era vendedor o peatón que se encontraba en el parque? No, esta persona era vendedor, era de una empresa de venta de helados ¿En ese caso se procedió a consignarlo y entregarlo a la Policía Nacional Civil? ¿Bajo qué argumento? Bueno, el argumento principal fue solo la detención, ya que él escandalizaba en el interior del parque de Centroamérica, entonces la detención surge a raíz del escándalo que él estaba ocasionando y ese es el único motivo por el cual fue detenido ¿En este procedimiento resultaron heridos o fueron lesionados físicamente algunos agentes o no se dio esta situación? Bien, un agente fue el que fue agredido, ¿verdad? y por eso fue el que se desglosó el procedimiento a la detención de él Es decir que no se estaba procediendo directamente al retiro de este vendedor de helados que usted menciona del parque central En ninguna manera, ya que en dicho lugar pues hay permanencia de ventas irregulares él era uno de ellos, pero el conflicto fue entre vendedores no se estaba procediendo en ningún momento a retirar ventas del mismo parque ¿El vendedor estaba dentro del parque, en el contorno del parque o fuera del parque? Los dos vendedores, el afectado y el que agredió los dos estaban en el interior del parque de Centroamérica